¡Abre ese grito, puñera! Me hiciste un juramento, y me osequeaste una rosa Y me osequeaste una rosa, junto con un juramento El tiempo fue marchitando, la rosa que tú me diste El tiempo fue marchitando, la rosa que tú me diste También se fue marchitando, el juramento que hiciste El juramento que hiciste, también se fue marchitando ¡Grito, puñera! Todos los presentes vivan, aquí tienen la tonada Todos los presentes vivan, aquí tienen la tonada Junto con mi juramento, dejan para donde vayas Dejan para donde vayas, aquí está mi juramento